Buenas gente, pues hoy toca unboxing, hoy os traigo el nuevo terminal de la serie G, el Moto G75 5G Así que vamos a hacerle un unboxing y unas primeras impresiones Vamos con la intro y comenzamos Bueno, pues vamos al libro, pero no sin antes, dar las gracias a Motorola España por enviarme este terminal Para que estos vídeos sean posibles Aquí podemos ver la caja, la típica caja que le estaba poniendo ya Motorola a todos sus terminales Estrechita, eso significa que ya no incluyen el cargador Esto ya son por normativas europeas y demás, una auténtica pena Creo que la batería de este Moto G75 es de 5000 mAh y la carga rápida es de 30W Por suerte los certificados de carga de Motorola suelen ser bastante estándar Si con un cargador que tengáis por casa de más de 30 o de más, pues vais a tener la carga rápida para este móvil Aquí ya podéis ver, como ya nos dice, que viene el cable pero no viene el cargador Vale, aquí he puesto las letras super chiquititas, a ver si quiere enfocar Vale, aquí está, es una de las cosas que me gusta, que pone el almacenamiento que vamos a tener interno O sea, una vez de... o sea, son 256 pero vamos a tener aproximadamente unos 236 GB disponibles cuando lo iniciemos 8 más 256, esto me gusta un montón, que parta de 256 Ya sabéis que hay gamas altas caros que parten de 128, eso me parece mal Y luego también tendremos aquí el color que se quiere enfocar la cámara Que se lo pongo difícil El color creo que es el color gris este guapo que han sacado nuevo, succulent green Pero al mismo tiempo pone no sé qué de gris Será un verde mezclado con gris, imagino Luego aquí podemos ver un poquito ya lo que nos adelanta la marca Que es el Sony Litia 600 Que ya lo analicé también en el Moto G85 Que hace unos fotones, tanto de día como de noche Y en estos rangos de precios se agradece Y luego también este es el primer terminal de Motorola O sea, de la gama media con la G delante, digamos, de un Moto G Que incluye IP68 y protección de grado militar STD 810H para resistencia Así que aquí tenemos un móvil todoterreno, resistencia militar y IP68 Esto es una pasada Vale, vamos a utilizar aquí la navajita Voy a meterle aquí el corte de rigor Y vamos a ver cómo viene Que ya nos hemos enrollado ya un poco Vale Viene con la funda puesta, así que es el color este que tenía ganas de verlo Creo que va a ser de piel sintética, lo veremos Tiene cuanto a megapíxeles OIS Esto es muy bueno Sensor de bueyas en pantalla Por lo visto este terminal tiene cosas muy buenas Pero la pantalla al parecer es LCD No es OLED Pero con un brillo máximo de 1000 nits Me ha parecido leer O sea que tengo muchísimas ganas también de probar esta pantalla A 120 Hz De 6,78 pulgadas Full HD Y poquito más Vamos a quitarle Bueno, vamos a ver que no viene Como os decía, el pinchito Manuales de instrucciones Y el cable de USB A a USB A USB C Esto lo guardamos Quiero ver Como luce El móvil sin la funda El tacto que tiene Y efectivamente es como si fuera de tela Hostia que guapo Si, si, es piel Cantos planos Totalmente planos No olvidamos Doble altavoz Fijaros el conjunto de cámaras Que luego las probaré En las primeras impresiones ya os dejaré algunas fotografías y vídeos Que este sí que va a ser capaz por lo visto de grabar a 4K30 Y a 1080 Y a 1080 Y a 1080-60 Que el G85 no podía Porque tenía el procesador 6S Que una de las cosas buenas de este móvil Es que trae el Snapdragon El 6 El Gen 3 Pero el 6 No la S Que es más potente Trae incluso mejor Mejor Wi-Fi 6A y demás Más moderno este Mejor Vale Vamos a quitarle Este es lo que sí que no Perfumado No ha venido Vale Ya no tenemos ningún tipo de protección Por el aprovechamiento No parece malo Vamos a encender Tengo mucho hype para esos 1000 1000 niches Los ángulos de visión Hostia parecen buenos Agujerito en pantalla Como decía 8 GB de RAM 256 Tenemos el Smart Connect también Para de forma inalámbrica El procesador de 4 De 4 nanómetros Otro conjunto de cámaras Bueno IP68 Vale No está tan bien aprovechado Lógicamente como un panel AMOLED Pero La pantalla Parece de calidad Y poquito más que comentaros Ahora en este primer En este primer unboxing O sea en este unboxing Lo que voy a hacer es Ponérmelo de teléfono personal Y a salir a grabar algún vídeo Hacer algún tipo de fotografía Y ver que tal Que tal brilla lo que es la pantalla Y un poquito el comportamiento en general Y ya os traigo unas primeras Unas primeras impresiones Pero una de las cosas que me gusta es Es el diseño El USB tipo C Tiene buena pinta Bueno pues ya lo tengo aquí De teléfono personal Este Moto G75 Ya prácticamente lo llevo usando Un día de uso Para traeros unas primeras impresiones Y de momento Las primeras impresiones Me están gustando Quería comentaros En el apartado estético Es un teléfono Que todo el mundo Que lo está viendo Le está gustando Sobre todo este color así Verde gris También hay un color azul En piel vegana Como este Y luego hay un acabado Negro mate Que imagino que estará Construido en plástico Este acabado Le sienta muy bien Y aparte Como es IP68 Y demás Cuando se ensucie Pues lo limpiamos Y lo tenemos Como nuevo Como nuevo de nuevo Se me había olvidado También comentar Que también aparte De el SIM También tenemos Micro SD Hasta un Tera Para expandir El almacenamiento De este Motorola Y que también contamos Con carga inalámbrica De 15 vatios Aparte tenemos Los 30 vatios Como comenté al principio Más los 5000 mAh O sea 30 vatios por cable Pero 15 vatios También de forma inalámbrica Para los que os guste Cargar el terminal De forma inalámbrica Luego en el apartado De lo que sería la pantalla Pese a no ser un panel OLED Porque aquí han tenido Que recortar Porque tiene aspectos Superiores Por ejemplo A su hermano mayor El G85 He probado el panel Y la verdad es que Es bastante brillante Esos 1000 niches Que nos dice la marca La he probado ya En exterior Y se ve muy bien También reproduce HD En plataformas de streaming Esto ya os hablaré más En su review En los ángulos de visión Y demás Con el uso Lo usaré una semanita Como teléfono personal Y ahí Ya os lo comentaré todo Al igual que el rendimiento También tenemos Corning Hoy la Glass 5 Para la protección De la pantalla Luego en cuanto al software Pues aquí sí que me gusta Viene con Android Viene con Android 14 Es un Android prácticamente stock Con añadidos Como es el Smart Connect Los gestos de Motorola El Smart Connect Funciona Funciona de lujo De forma inalámbrica Lo he probado a un proyector Y es una auténtica pasada Poder manejar Lo que es el ratón A través de la pantalla O incluso por aire ¿Vale? Moviendo con el giroscopio Del terminal También También es totalmente Funcional El rendimiento Me está pareciendo Correcto No he encontrado aquí Ningún tirón ¿Vale? Este procesador El 6 Al no tener la S Tiene más Tiene más rendimiento Ojo Tampoco es un procesador Super potente Pero sí que es un procesador Que junto con la automización Del terminal Pues todo lo que hagamos Va a funcionar De forma estable Y fluida Las memorias Son del tipo LPDDR5X Los 8 GB de RAM Y el almacenamiento 256 es UFS 2.2 El rendimiento Es correcto Pero también os lo comentaré Todo en En su review Si me encuentro fallos Si me encuentro algún tipo De calentamiento Y demás Pues os lo comentaré ahí Viene algo de blower De inicio ¿Vale? En terminales económicos De Motorola Así que le mete algo más De por ejemplo Algún juego y demás Pero es todo Totalmente desistable Y ahora lo que sí que me quiero centrar Que me quería centrar En estas primeras impresiones Es en las cámaras Y es que las cámaras Me están gustando mucho El sensor principal Ya sé que es bueno Que es el Sony Lithia E600 Hace muy buena fotografía De día y de noche Es un buen sensor principal Pero aquí lo que me sorprende Son las grabaciones De vídeo De todas maneras Voy a dejar ya algunas fotos Ya he estado probando La fotografía Incluso por la noche Y me están gustando Como comento Pero en cuanto a grabaciones De vídeo Pues me ha sorprendido Porque tenemos grabación En 4K A 30 frames Además Estabilizado Se puede activar La estabilización Que ya viene activada Y hace una estabilización Muy buena Y podemos grabar En 4K 30 Y también permite 1080 60 Pero es que A 30 frames En 4K Podemos cambiar Entre las lentes Podemos cambiar La gran angular Que no os comente nada Y es un gran angular De 8 megapíxeles También tendríamos Función de macro Y esto lo hace bien Sí que es verdad Que el cambio No es nada No es nada suave Pero podemos cambiar Entre lentes Y eso es una de las cosas Que me ha gustado La calidad de vídeo Y la calidad de foto En este terminal En cuanto a la cámara selfie También me ha sorprendido Porque es que tenemos 16 megapíxeles para frontal Que también creo que La fotografía es correcta Es buena Incluso me ha gustado Por la noche No es Es que en este rango de precios Yo creo que está bien Y sobre todo Para compartir y demás Y en redes sociales Son buenas Pero también Vuelvo a lo mismo Me ha gustado el vídeo En este caso En la frontal No tenemos a 60 cuadros por segundo Pero sí que podemos grabar A 1080, 30 Y a 4K, 30 4K Que terminales Muchísimo más caros No son Para nada capaces Y aparte Bien estabilizado Y dices Hostia Este terminal Como es el que queda Con la frontal en 4K, 30 Y terminales Que va en 800.000 y más Pues no sean capaces Pues cosas que Que suelen pasar Como os digo Todo esto lo vais a tener En la review Lo voy a probar todo bien También tenemos vídeo macro También que nos había dicho No sé Tiene bastantes ahí Bastantes cositas Este Motorola Que para mí La carencia más grande Vale Sin ser mala Porque habrá gente Que le gusta este tipo de panel Es que no lo han montado Un panel AMOLED Porque si le montan Un panel AMOLED Pues ya directamente Está claro que el G85 Pues ya directamente No lo venderían Porque este móvil es muy bueno Y como os digo La pantalla Si no dices nada No se dan cuenta Simplemente los ángulos de visión Pues si tú vas a ver contenido Apoyado en una mesa Sí que notas Que ya Baja un poquito Lo que sería el brillo Si la miras Totalmente de frente Luego en cuanto a conectividad Pues para ir acabando Tenemos Wi-Fi 6E Tenemos Bluetooth 5.4 Con APTX HD Tenemos NFC Como he comentado Tenemos SESIM Y el precio de lanzamiento Es de 299 euros Que esto ya sabéis Por ejemplo El G85 Salió en 349 euros Y ya se puede comprar Por 100 euros menos Incluso 130 euros menos Pues imaginaos Este terminal En cuanto Empiece a bajar Con el rendimiento Que tiene correcto Y con las buenas cámaras Que tiene IP68 Certificación de grado militar Con engolida glass 5 Carga inalámbrica Es que ojo Que tiene muchísimas Que tiene muchísimas cosas interesantes Aparte de un software Que he cuidado Y que funciona bien Y sin bugs En estas primeras impresiones Que lo estoy utilizando Sensor de huellas en el lateral También va También va muy bien Y poco más Ya todo Todo ya para su review Ahí tendréis lo bueno Y lo malo De este motor La G75 Si os ha gustado el vídeo Como siempre Me gustaría que dejáis Un buen like Para que veáis que os ha gustado el vídeo Que os suscribáis Para no perder el resto de vídeos Y un saludo